Música Para ti que fue lo que te motivó a servir esa noche en el Santo Antierro? Pues prácticamente la obra es para Dios, para que los hermanos vean como es la vida y la pasión de muerte de nuestro Señor Jesucristo. Música Para ti que significa Jesús camino al Calvario? Prácticamente nos da a entender que Él se ofreció como un único sacrificio. Si nos remontamos en el Antiguo Testamento, antes los sacerdotes tenían que hacer sacrificio y se preparaban, pero no, Dios ya no quiso sacrificio, sino por eso entregó a su Hijo Jesucristo como último sacrificio. Música ¿Cuál fuera la invitación que tú le hicieras a todas aquellas personas que aún no forman parte de la celebración, para que se acerquen y puedan vivir el trigo pascual? Pues que abran su corazón a Cristo, que esto no es para una parroquia, no es para el párroco, no es para personas X, sino es para Dios, toda esta obra es para Dios. Música ¿Qué fue lo que le motivó para ser parte esta noche del Santo en Tierra? Nosotros siempre estamos congregados en nuestra parroquia Inmaculada Concepción y año con año participamos en nuestras procesiones, tanto desde el viernes, todo el día, ayer en la noche y hoy pues, y mañana todavía nos falta la procesión de la Dolorosa. ¿Para usted qué significa esta noche, la noche del Santo en Tierra? Para nosotros significa la muerte de nuestro Señor Jesucristo y el día de mañana es la triunfo de todos nosotros los cristianos, que es la resucitada de nuestro Señor Jesucristo. Música 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 Amén.